Te vas a acostumbrar a no buscarme A calentar tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Te vas a acostumbrar a no pelearme A no gritar cuando te sientas mal Te vas a acostumbrar a verme sola Si todo lo que quieres hoy no está Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribir tu nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A hacerlo mal A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A hacerlo mal A la fuerza aprenderé A aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo A la fuerza aprenderé A la fuerza aprenderé Para no sufren Que no sufren